Hoy me han dicho sí, vas a tocar, vas a tocar Voy a ser caballero en el Medin Festival ¿Me han dicho contratos? Yo paso el rato y yo estoy por ahí La, 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 soy un amateur muy profesional Soy la ambición muy tradicional Con la de León, grande, grande, nacional Me han asegurado y se firmo ya Puedo vender más discos de los Casal Pero les he plantado por participar En el álbum, el álbum tributo a ver un Casal Talking perfect English En el mundo está Voy a ser caballero en el Medin Festival Y me han asegurado que me lanzarán Vas a aprender más discos de los Casal Y yo les he plantado por participar En el álbum, el álbum tributo a ver un Casal Voy a ser caballero, de caballeros, de caballeros Voy a ser caballero, de caballeros, de caballeros Y es que aquí, ya se sale No puedes pedir más No puedes pedir más Si quieres,... Gracias por ver el video